Ven Latinoamericano Olvida las fronteras Y ayúdame a crecer Juntos como hermanos En septiembre Florecerá la unidad Como el rapacho Y su festival Florecerá la unidad Como el rapacho Y su festival Florecerá la unidad Ven Latinoamericano Olvida las fronteras Y ayúdame a crecer Juntos como hermanos En septiembre Florecerá la unidad Como el rapacho Y su festival Florecerá la unidad Como el rapacho Y su festival Florecerá la unidad Florecerá la unidad Florecerá la unidad Como el rapacho Y su festival Florecerá la unidad Florecerá la unidad Florecerá la unidad